Bienvenidos a Cine Números, hoy recomendaremos 6 películas de drama psicológico, comenzamos. ¿Alguna vez has pensado cómo sería quedarte atrapado en un psiquiátrico mientras todos piensan que has enloquecido? Esa es la historia que nos cuenta la película de nuestro sexto lugar, Perturbada. Este discreto thriller, que por desgracia no consiguió tener estreno en cines mexicanos, es cortesía de Steven Soderbergh, uno de los directores más versátiles de su generación, al que seguro recuerdas por películas como Tráfico, Erin Brockovich, La estafa maestra y Contagio. Perturbada está protagonizada por Claire Foy, en uno de sus primeros papeles ya estelares tras el éxito de The Crown. Su historia nos presenta a Sawyer Valentini, una joven que tuvo una desagradable experiencia con un acosador en el pasado y que tras acudir a una cita en una institución psiquiátrica por seguir sintiéndose insegura en sus interacciones de todos los días, termina internada por accidente, a la par que asegura haber visto a su acosador en el inmueble. Es una intrigante historia donde nada es lo que parece. Perturbada tiene la particularidad de haber sido filmada en su totalidad con un iPhone 7 Plus y aprovecha la versatilidad del teléfono para acentuar su atmósfera claustrofóbica, que se apoya de una paleta de colores fríos y la gran actuación de Foy, quien demuestra que también le van bien los papeles alejados de la realidad inglesa. Vale la pena verla por cómo retrata el desdén y el gaslighting al que las víctimas de acoso se enfrentan por parte del resto de la sociedad y cómo se les cuestiona incluso su propia cordura en lugar de que sean escuchadas con la seriedad que este tema requiere, transmitiendo esa misma desconfianza y el miedo de la víctima al espectador. La película de nuestro quinto lugar seguramente te hará recordar algunas vacaciones exasperantes donde nada salió como esperabas y te sentiste molesto todo el tiempo. Si es así, entonces vas a disfrutar de Tiempo Compartido. Dirigida y escrita por Sebastián Hoffman, esta cinta tuvo que se estrenar en el Festival de Sundance y obtuvo el premio especial de guionismo del jurado. Tiempo Compartido es protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Cassandra Changuerotti y Miguel Rodarte. Narra la historia de un irritable y tenso hombre que vacaciona con su familia en un lujoso hotel y percibe que el personal tiene negras intenciones con los vacacionistas, al mismo tiempo que uno de los trabajadores de limpieza descubre por sí mismo la manipulación que sufre el resto de sus colegas, entre ellos su esposa. Lo más probable es que al ver Tiempo Compartido te sientas igual de embelezado que Pedro, su protagonista, y poco a poco compartas su irritación con el extraño comportamiento del personal y de otros huéspedes. Lo mejor de todo es cómo Hoffman nos adentra en los planes administrativos y de desarrollo de este tipo de resorts y utiliza los típicos anuncios de ofertas paradisíacas que conocemos para mostrar la manipulación psicológica de los clientes para convencerlos de que paguen paquetes y demás, algo con lo que seguramente todos nos podemos identificar. Es una gran opción para disfrutar de un poco de suspenso mexicano contemporáneo. ¿Qué tan bien conoces a tu mejor amigo? O mejor aún, ¿qué papel juegas en esa relación? ¿El que siempre sigue al otro o el que tiene la iniciativa? ¿Qué harías por él o ella? Ese es parte del dilema que nos retrata la película en nuestro puesto número 4, Calibre. Este título británico tuvo que se estrenar en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo. Está protagonizado por Jack Lowden y Martin McCann, quienes interpretan a Vogue y Marcus, dos amigos de toda la vida que emprenden un viaje a las tierras altas de Escocia para pasar un fin de semana de cacería. Su paseo se complica cuando, tras un accidente, ambos deciden ocultar lo que hicieron y pasan las siguientes horas en un creciente tornado de paranoia y ansiedad por temor a ser atrapados por los pobladores del lugar. Calibre quedó en nuestra lista de recomendaciones porque, a pesar de contar con una historia sencilla, es directa y efectiva a la hora de retratar las relaciones de poder entre amigos, la manipulación que llega a haber entre estos y cómo a veces excusamos los comportamientos de alguien más solo por la nostalgia de su amistad. Es una película tensa, bellamente filmada y con una sutil vena de persecución que terminará cautivándote hasta su amargo final. ¿Te has preguntado cómo sería si tuvieras que vivir encerrado en una cabaña en el bosque, con tu familia protegiéndote de algo que acecha la humanidad y todo de noche? Parece coincidencia, pero no. No hablamos de la pandemia, sino de la película de nuestro cuarto lugar, Viene de Noche. Esta película de la joven casa productora A24 es el segundo largometraje del director Trey Edward Schultz. Viene de Noche nos cuenta la historia de una familia recluida en el bosque que evita salir durante la noche por temor a algo que parece haber dismado a la población y cuya rutina se trastoca cuando reciben a otra familia que también busca resguardarse. Está protagonizada por Joel Edgerton, Carmen Ejogo y Raelle Kugh. Es un thriller que juega con tintes de horror y que utiliza la incertidumbre en la que viven sus personajes para intrigar al espectador y sumergirlo en la atmósfera oscura, paranoica y opresiva que estos crean conforme descubrimos que el verdadero peligro se encuentra en ellos y no tanto a su alrededor. ¿Te has topado con alguien perturbador pero que resulta encantador y al mismo tiempo te da muy mala espina? Prepárate, porque justo eso es lo que nos regala la película de nuestro segundo lugar, El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Dirigida y coescrita por el griego Yorgos Lanthimos, director de La Favorita y La Langosta, este exquisito drama psicológico nos presenta a la familia de un reservado cirujano que empieza a caer enferma de la nada después de que le entabla amistad con un joven extraño con conexión a su pasado. Está protagonizada por Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan y Alicia Silverstone y lo más probable es que tengas que aferrarte al asiento con la cantidad de momentos perturbadores e hipnóticos que Lanthimos va creando conforme su pesadilla avanza. Fue seleccionada para competir por la palma de oro en Canes en 2017. Además de funcionar como una excelente metáfora sobre lo trágicas que pueden ser las consecuencias de nuestras acciones, así como el intentar evadirlas y el precio que estamos dispuestos a pagar con tal de detenerlas, El Sacrificio del Ciervo Sagrado está inspirado en una famosa tragedia griega, Ifigenia en Aulide. Llegamos a nuestro primer lugar y para él nos hemos guardado una estupenda película que incluso hará que dudes de lo que has visto y hasta de lo que ha vivido el protagonista. El primer lugar de este conteo lo tiene nada más y nada menos que Burning. Este drama psicológico cargado de misterio proviene de Corea del Sur y está dirigido por Lee Chang Dong, a su vez está inspirado en un cuento del famoso escritor Haruki Murakami titulado Quemar Graneros. La historia nos presenta a Jung Soo, un soñador desempleado que se encuentra con una amiga de la infancia que le pide cuidar de su gato mientras se va de viaje a África. Una vez que regresa, la chica le presenta a un enigmático joven que conoció en el viaje antes de desaparecer sin dejar rastro. Burning se ha apoderado de nuestro primer lugar debido a la fascinante complejidad de su narrativa, en la que cualquier interpretación de las acciones de los personajes y sus palabras parece cambiar según la perspectiva con la que se le mire, sin poder llegar jamás a una clara conclusión. Es un absorbente ejercicio de incertidumbre sobre la memoria, la percepción y el tedio de la vida cotidiana, envuelto a su vez en una mirada sutil a la diferencia de clases en Corea del Sur y a lo engañosos que pueden ser nuestros instintos. No dudamos en que te dejará pensando por horas y por eso es una fortuna que se encuentra disponible en streaming, donde puedes repetir las veces que te haga falta para averiguar qué pasó, disponible en Netflix. Mi nombre es Juan José Cruz, puedes seguirme en Twitter como arrobajuanjose-crz, recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.